Vamos a proceder a facilitar el joven Pau Cubasi y el central Daniel Vivian y los regresos de Pedro Porro, Pablo Sarabia y Gerard Moreno son las principales novedades de la lista del seleccionador nacional Luis de la Fuente para los amistosos ante Colombia y Brasil. El seleccionador nacional aseguró que Brahim Díaz tenía...